Muy buenos días, licenciadas, nos van a comentar un poco cómo se ha llevado a cabo el proceso del día de hoy. Su nombre, por favor. Brenda Guadrón, soy la coordinadora de las Academias Sabatines Experimentales en Ciencia y Tecnología de la Gestión Empresarial y de la Comunicación. Muy bien, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Claudia Sofía Martínez, soy la persona encargada de Miner Central para dar seguimiento a este proyecto. Perfecto, coméntenos un poco cómo se ha llevado a cabo la actividad del día de ahora. Bueno, comenzamos desde las 6 de la mañana y ya teníamos niños, sobre todo de las zonas más alejadas, para este proceso que este día es las pruebas que tienen todos acá en la universidad. Exacto, coméntenos un poco usted también su punto de vista acerca de la actividad. Las pruebas presenciales son la segunda etapa, la primera fue hacer una convocatoria pública, estos chicos ya superaron el primer proceso y ahora se encuentran entre las pruebas presenciales, entrevistas, pruebas de actitudes, de los que se espera obtener los estudiantes que se incorporarán activamente al año académico, que representan 30 jornadas sabatinas, el esfuerzo de un equipo en dos especialidades, comunicaciones y gestión empresarial, y bueno, como pueden ver también el apoyo de padres de familia que nunca deja de ser presente y necesario para estos procesos formativos de alta calidad. Perfecto, ¿algunas palabras se cierran? Sí, aquí en el programa los chicos están 4 años con nosotros, son jóvenes que vienen o que proceden de centros escolares públicos de todo el país, o sea, de los 14 departamentos. Y bueno, vienen todos los sábados durante esos 4 años a programar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.